Estamos reunidos con cinco comités de mejoramiento regular, particularmente proyectos de cerco para las familias de Puerto Aysén, Chacabuco, también de Coyhaique y Mañiguales, que están en lista de espera, son 400 familias, que han esperado cerca de dos o tres años para tener su subsidio. Y la verdad es que esto no es un capricho de la familia, esto fue un compromiso desde el gobierno anterior, que luego asumió el actual gobierno, y que al minuto no les han cumplido. Les han dicho que les van a cumplir, pero hoy día ya han dicho incluso que no hay recursos para el llamado de mejoramiento regular de cerco. Nosotros estamos solicitando un llamado especial para las 400 familias que hoy día quedaron con toda su documentación entregada, con todos los antecedentes entregados al cerco, con los proyectos valorizados, y lamentablemente desde el gobierno existe absolutamente un silencio en donde no dan ninguna respuesta concreta. Nosotros ya vamos a llevar estos antecedentes al ministerio, yo espero que el ministro resuelva lo antes posible porque él ya sabe de esta solicitud que se la hicimos personalmente, ahora lo estamos haciendo con la subsecretaria y vamos a dar una semana. Esperamos que en esta semana pueda tener noticias concretas por parte del gobierno central del ministerio de vivienda. Como se pudo acordar en esta reunión, hemos tenido, para decir prácticamente nada de avance sobre los cerros perimetrales, poder a través del diputado y de otras autoridades, poder gestionar y darle solución al llamado. En realidad que no, en un periodo, ya ni me acuerdo ya cuántos años, dos, puede ser, dos o tres años, se nos acordó de poder postular el cierre perimetral. Primero éramos 180 familias, lo cual nos pidieron reiterar y poder dar a esa solicitud con más gente. Nos pidieron 400 firmas. De las 400 firmas se hicieron llegar, se hicieron todos los proyectos y seguimos en la misma. En espera, en gestiones y hace poquitos días nos dijeron que no va a haber llamado. Así de literal. Nos molestamos bastante porque no hubieran dicho desde un principio y no hubieran ilusionado a la gente que de verdad no es un capricho, es una necesidad latente y con 400 firmas yo creo que es más que reiterado, más que confirmado lo que se necesita. Poder tener un llamado especial porque a esta altura de verdad que nos sentimos bastante molestas en realidad, ya molestas porque es como dar golpes a ciegas y yo considero personalmente que no se ha hecho bien la pena. Y ya llevamos dos años esperando una respuesta que nos diga sí o no, que hasta el momento nada, estamos adivinando, llamando y nada, o sea, ya basta. Ojalá como dice la señora Lu, esta semana podamos tener alguna respuesta positiva, alguna esperanza para darle a nuestros socios. O sea, agradecer más que nada y esperar una respuesta positiva.